Nunca paramos de trabajar, pero es bueno resaltar que después de esta nota hay otras cosas también que están cambiando. Bueno, hoy tuvimos una charla sobre el delineamiento en la campaña de prevención contra el dengue con la presencia del subsecretario de atención primaria de salud, el doctor Daniel Osilva, el director de sanamiento ambiental de APS, que es el doctor Fabián Zelaya, donde estuvieron hablando sobre un proyecto que tiene la provincia en la vesectomía de mosquitos, ¿sí? Para esterilizarlo y a largo plazo poder distribuirlo a la provincia para que populen con las hembras y que esas hembras al oviponer el huevo quede infértil. Bueno, todo esto en charlas y también audiovisual. Sí, así es. Tenían un video sobre el proyecto que están llevando a cabo y bueno, también el alineamiento del trabajo que se debe realizar en esta época, ¿no? En la fase de interbrote, donde solicitaron que se arme una mesa chica para ir proyectando los trabajos a futuro, ¿no? Porque estamos en época de falta de agua y ya vendrán las lluvias. Entonces, para que no nos agarre de sorpresa algún tipo de brote, ir ya preparándonos y preparar a la gente también para ese caso. Carlos, ¿cómo estamos con la distribución de repelentes y todo lo necesario para combatir al dengue? Bueno, por ahora repelentes no hay, no tenemos. El Ministerio de Salud está gestionando para que la Nación lo envíe y una vez que ellos tengan para repartir, seguramente que vamos a tener una partida acá en Iguazú también para eso y en el Hospital Samir con la doctora Macofi. ¡Gracias!